Acomodado los portales, yo se ve mi tirador, sus retos fueron primor, rafrigando por el suelo. Se habré volteado de ternero, afirmado al cuatro tiempos, en esos lindos momentos de género en mi paraje. Me acompañó a los viajes, confiando por los caminos, y mira que lo quiso el destino, y mira guau pa' los malos dos, hoy te recato yo, que esas cosas son ganas, las que no sirvan para nada. Te conservo mi tirador, Zapoca y Santa Silvina. Arriba la fiesta, los gachas sonando para Santa Silvina, hermano. Che, 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 aguante, cambiemos. Para Juanito Cineros, que se coló en Santiago del Ereo. Para todos, todos, mi corazón, querido la intendenta, ¿a dónde está cambiando esta noche, hermano? Dale, arriba, arriba. Bien, Zapoca y adónde está, señor. Arriba, arriba a todos, lleno total, en Santa Silvina. Sí, señores, se baila, se baila. En los montes de Nailut, la zona vive fuerte, bueno sale, que siempre la noche sale, con su acordeón brasileña. Tiene alma chamelecera, que es para destacar, que cuando empieza a quejar, pone toda la situación, y se aleja la cancha nada, cuando llora el acordeón. ¡Sopoca! Para Kiko, y el Chavo, y todos, que la abraza el vino, a su acordeón. Dale, que dale, llevamos este video para compartirlo en YouTube, junto a todos ustedes, para el Miguel Párez Sallaro, para el Miguel Santiago, y bueno, para la Interdespa, de Santa Silvina. ¡Vamos, Susana! ¡Sí, señores! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno!